Música Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal creaciones bettina espero se encuentren super bien y con ánimos de hacer el paso a paso de esta caja tarjeta o regalo de 4 meses de novios Como les dije en mi video anterior espero les guste porque esta caja tarjeta está super fácil de hacer Ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso Música Vas a cortar un rectángulo en cartulina de 47 cm de ancho por 69 cm de largo Igualmente vas a cortar un tono más claro de 35 cm de ancho por 47 cm de largo De 25 cm de ancho por 45 cm de largo y vas a trazar 23 cm a lo largo Música Trazas la línea Esto sería para dibujar un conejo Vas a seguir los pasos que hago para dibujarlo En caso de que te dé dificultad hacer el conejo Vas a ir a google y lo vas a buscar así Buscas la imagen Y la puedes imprimir En el tamaño que desees Acá terminamos la orejita Vamos a hacer acá como una especie de lágrima Igual acá Vamos a hacer acá el cuello Y acá vamos a hacer el brazo como si fuéramos a hacer el 6 Acá ya vamos a hacer las manitos Los deditos Y hacemos lo mismo al otro lado Música Ahora vamos a hacer el cuerpo Una línea hacia abajo, una línea curva Y la colita Acá vamos a hacer los ojitos Música Y acá la nariz Música Para hacer la boquita vamos a hacer como una u inclinada Y hacemos lo mismo acá Vamos a repasar toda la imagen con marcador negro Nos quedaría así Voy a borrar acá lo que La línea que hicimos anteriormente Y acá Música Y con este marcador pintamos Acá las orejitas Música Y con el marcador azul vamos a hacer acá una sombra En las orejitas Música Y acá en las manitos Puedes hacer la sombra donde desees Voy a hacerle tambor acá como una sombrita azul Y la colita La pintamos igual de rosado Vamos a hacer estas rayitas Y vamos a recortar Nos quedaría así Vas a cortar las manitos Vas a cortar las manitos con bisturí Música Nos quedaría así Ahora vas a coger una hoja roja de 10 centímetros por 14 centímetros La vamos a doblar y vamos a cortar un corazón Música Sería para pegar acá en el centro Música Música Vamos a aplicar silicona líquida Música Música Y pegamos Música Música Como pueden ver en el fondo Dibuje unos corazones Música Para decorar Me ponen la cartulina azul Y vamos a coger el conejo y lo vamos a pegar acá Música Música Lo hacemos con silicona líquida para que no nos quede arrugas y vamos a aplicarle al conejo pegante en barra Música Y luego vamos a aplicar diamantina o murano para darle brillo Música Corta un rectángulo de 34 centímetros de ancho por 47 centímetros de largo y lo vas a pegar Música Nos quedaría así Música Música Nos quedaría así Esto es opcional si lo desean hacer Música Música Vas a cortar Seis cuadritos de papel amarillo fluorescente Música De 10 centímetros por 8 centímetros Música Que sería para copiar la palabra Música Mi amor Música 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 Ahora vamos a recortar Música Música Para sacar la bolita del centro solo tienes que doblar así y cortar Música Música Y corta las otras nos quedaría así Acá las pegué y las delineé con marcador negro Música Con estos marcadores acá en esta parte de esta de mensaje Copiate amo con fucsia Luego por los lados lo resalté con marcador de vinilo blanco así como lo estoy haciendo con Música 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 Este marcador es un marcador gráfico de marca Doricolor Y estos son como una tempea poster marker Es como vinilo, marcador de vinilo Acabo de hacer una carita enamorada Música Estoy inmensamente feliz hace cuatro meses de gasté a mi vida a darme los momentos más felices hasta ahí porque repetí mi vida Me he dado cuenta que no necesito nada más si tú estás junto a mí Gracias por darme desde el cinco de mayo los mejores meses y días de mi vida Estoy muy enamorada de ti por tu forma de ser, por todo lo que haces por mí porque me haces feliz Nunca pensé que en tan corto tiempo te iba a amar así Me encanta tener en quien pensar, con quien soñar Estoy orgullosa de ti, que seas como eres y que seas mi novio Eres el amor de mi vida, te amo Y acá en el corazón que tiene el conejo Copiate me encanta, me encantas, me cambiaste la vida, todo es distinto desde que estamos juntos Ahora vamos a darle vuelta a la tarjeta Y vamos a medir 6 centímetros Vamos a repasar con la tijera, con un lapicero sin tinta Música Esto lo vamos a hacer a lo largo de la tarjeta Vamos a medir los 6 centímetros Para luego Hacer los quiebres Vamos a ir doblando Música Lo vamos haciendo así Música Nos quedaría así Ahora vamos a tomar la base y la tapa de la cajita Esta cajita yo la hice en mi video anterior Para que pasen a hacer el paso a paso Vamos a decorar Esta parte del frente con corazones Música Y con marcado rojo voy a alinear los corazones Estos para decorarlos Música Y la tapa en esta parte, en la parte interior Voy a copiar acá un mensaje Voy a copiar el mensaje que desee Quiero que estemos Música Música Siempre juntos Música Ahora voy a colocarle la capa A la caja Y vamos a decorar esta parte Superior Vamos a escribir acá Felices cuatro meses Música 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 Puedes escribir también feliz aniversario Lo que desees o los meses Que estén cumpliendo Música Vamos a repasar Las letras Para que nos queden un poco más gruesas Música Nos quedaría así Acá Las letras las hice más gruesas Y las delineé con el marcador negro En esta parte Vas a pegar fotos De los momentos Que hayas vivido Con tu novio Música Durante estos cuatro meses Acá en esta parte Vamos a cortar Vamos a ayudarnos con la tijera Y luego con un bisturí Música Vamos a cortar este otro lado Música 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 Y abrimos así Vamos a doblar acá Música 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 Ahora vamos a aplicar silicona líquida Música 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 Y pegamos la tarjeta La vamos a ubicar así Música 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 Ya teniendo la lista Vamos a taparla Música Esto ha sido todo por hoy Espero que te haya gustado La tarjeta Si es así Manito arriba Compártela con tus amigos Espero tus comentarios Y si no te has suscrito a mi canal Espero que lo hagas Un abrazo para todos Hasta la próxima Música Música Música